El que se plantea hoy como debate y que aparece también reflejado en el documento número 4 de la Comisión de Economía es que, les voy a decir, es la primera vez que por elecciones hicieron gobierno con esta matriz para realizar una política de carácter neoconservadora, neoliberal, como se la quiera decir, de derecha y que construyó una alianza política con su conducción a partir también de la construcción de un partido de derechas. El problema se plantea básicamente en una discusión y consignas que se refieren a su comparación con el tema de la dictadura. Evidentemente la política económica que se está llevando a cabo es contiguidad de los proyectos neoliberales y particularmente desde el punto de vista discursivo y desde el punto de vista inclusive de ciertas argumentaciones se parece mucho a la de 1976. El tema es la discusión, una de las discusiones a realizar es este, ¿por qué? La primera reflexión que esto trae es que el mundo, el paradigma vigente, la hegemonía a nivel mundial, lo que está hoy como predominante en la vida económica, cultural, financiera, del discurso político, en los organismos internacionales, es una época pura, es una época de derechas. Y que nosotros lo decíamos, decíamos Latinoamérica es un fenómeno particular, Latinoamérica está viviendo una etapa extraordinaria, Latinoamérica vivía un momento que era un momento de excepción, diría Ricardo en un momento anómalo. Ahora, conviene reflexionar entonces hoy, digo, me parece importante reflexionar alrededor de algo que se ha abandonado en el discurso público, un cambio sustantivo en el discurso público en relación a la época en que es negrino y fundamentalmente a la última etapa del kirchnerismo, a la etapa que condujo Cristina Fernández, que es la reivindicación de la igualdad. La igualdad ha desaparecido del discurso público. Si algo no hay de continuidad, si algo no hay recuperado por parte del fenómeno de Cambiemos, es la palabra igualdad. Y yo creo que aquí es interesante entender el capitalismo en la fundamental sustancia que el estudio del capitalismo que hizo Marx quiso develar, que es develar un encubrimiento. Y lo que hay en el discurso, fundamentalmente, en el discurso del gobierno, es un encubrimiento. Porque la palabra sinceramiento lo que viene a desmontar son los mecanismos de potencia de iguales que tiene la ciudadanía al margen del poder económico. La palabra sinceramiento, que es la palabra sustantiva, inteligentemente elegida desde las concepciones neoliberales para emplearla como eje, como cablo fundamental de lo que se viene haciendo, en realidad es el desmontamiento, es el desmonte de las políticas de intervención pública del Estado, las políticas de intervención pública que implican la intervención de algo que pretende mediar en el marco de la vida ciudadana y disminuir lo público para ampliar la esfera privada sobre la base de la naturalización de los procesos mercantiles. Esto tiene un grave efecto de desigualdad. que el presidente de la nación en un lenguaje ingenuo y alineado muchas veces dice hice esto que es muy costoso, que duele mucho, pero estén seguros que hice esto porque no podía hacer otra cosa. Como que el único camino posible es el reconocimiento de aquello que uno podría decir es lo constitutivo del funcionamiento posterior de las lógicas mercantiles el pecado inicial de una sociedad de desigualdades en términos de la existencia de propietarios y no propietarios de los medios de producción que es si no respetamos lo que viene de esa igualdad en términos del poder que implica para las decisiones de la vida de la vida cotidiana se están estableciendo distorsiones que llevarán a situaciones insostenibles a las cuales ellos llaman pesadherencia. ¿Qué es la pesadherencia? ¿Qué es la pesadherencia? En realidad la pesadherencia son los mecanismos introducidos en términos de la 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 la posibilidad que se desarrolle un despliegue de una sociedad con mayor igualdad por eso, en realidad eso es lo que lleva hoy a las consecuencias brutales que la palabra sinceramiento ejerce como un cubrimiento de una cantidad de medidas que en realidad apuntan a la desintervención de la del gobierno a la pérdida de potencia de los gobiernos a la pérdida de potencia de las políticas públicas en el sentido de una intervención que necesariamente tiene que utilizar lo que se llama modificar las señales de precios que dan los mercados modificar las señales de precios que dan los mercados ellos lo traducen en una lectura que significa la pérdida del derecho de los propietarios a gozar de la plena disponibilidad de los bienes que son su propiedad porque si son propietarios si son propietarios de los bienes ellos deberían tener derecho en la lectura la lectura que hacen respecto de cómo debe heredar la sociedad de mercado de los términos de los términos de la acumulación primitiva significa que cualquier intervención pública que pretende ejercer por ejemplo convertir en servicios o bienes de primera necesidad como se quiera decir cosas que son de la vida cotidiana que funcionan como mercancías esto implica una distorsión que inevitablemente va a tener que ser corregida esta es la lectura que hay que hacer por ejemplo en el tema de las tarifas públicas que esto ha retornado a un lenguaje de lo mercantil a un lenguaje de la racionalidad que es una racionalidad que justamente apunta a destruir las condiciones de solidaridad y las condiciones que implican la posibilidad de una vida ciudadana y de la mejoría de las condiciones para todos acá hay un problema entonces en relación a la democracia hay que introducir un tema en relación a la democracia en el marco de los mecanismos institucionales en los cuales vivimos y que debemos reivindicar y que debemos respetar la democracia no está siendo está siendo asimilada a esa institucionalidad que es la resolución de cómo son las representatividades en los procesos electorales o sea la democracia se asocia a representatividad la democracia en la representatividad es un mecanismo que en sociedades masivas es absolutamente indispensable para poder llevar a cabo la convivencia social y la vida democrática pero sólo es un mecanismo la democracia implica implica también implica y fundamentalmente es la definición en su definición clásica que es es para el pueblo es por el pueblo y es del pueblo y detrás de la democracia están los conceptos centrales que tienen que ver con la libertad y con la igualdad cuando la libertad se acerca en términos absolutos a la lógica de la disposición absoluta y sin limitaciones del derecho de propiedad se convierte en una falsedad en una falsedad allí hay hombres libres que son libres formalmente solamente formalmente exclusivamente formalmente y no tienen ninguna posibilidad de ejercer de ejercer la libertad de manera que de manera que el encubrimiento de esa articulación de la de la del objetivo de igualdad que se propuso en su última etapa el gobierno el gobierno de Cristina y que yo recuerdo nosotros en un determinado una determinada asamblea recuperamos mucho esa 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 novedad ese planteo ese planteo de la igualdad ese objetivo ese paradigma de la igualdad es lo que aparece fuertemente destituido en el nuevo en el nuevo lenguaje en el lenguaje que por ejemplo emplea Gonzalo Fraga cuando dice que el empleado medio no puede tal cosa no puede tal cosa no puede tal cosa o sea hay una naturalización de que para que las cosas anden bien para que las cosas estén normalizadas tiene que estar la sociedad dividida en sus respectivas clases sociales la normalización es la recomposición de una sociedad fuertemente clasista esta es la normalización entonces más allá de los objetivos y de los problemas que tenemos nosotros también los túneles que nosotros vemos porque la verdad que es un mundo de oscuridades el túnel nuestro en todo caso es un túnel distinto o miramos distinto respecto del final del final de esta situación de oscuridad de oscuridad mundial que ahora se replica en la Argentina en un modelo que de vuelta vuelve a ser paradigmático en todo su discurso de de la repetición del discurso foráneo y lo digo esta palabra con toda con toda con toda intención es ver realmente que algunas ideas del pensamiento clásico como estas estas ideas del pensamiento del encubrimiento que en el cual con el cual Marx mostró que el problema que estaba detrás de la sociedad capitalista era que era una sociedad formalmente de iguales pero fuertemente desigual en términos de la de la de la de la de económica y con crecimiento de la desigualdad y el problema estaba en y por eso está la referencia a la acumulación primitiva el problema estaba en una desigualdad de origen que se este reproducía en el marco de la imposibilidad de extender la vida ciudadana a la a la economía porque la tornea quedaba en el marco de la sociedad civil y de la vida privada bueno el poder ampliar la vida ciudadana y plantear como planteó como se planteó en la época de 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 Cristina Kirchner y de Néstor y fundamentalmente en la época de Cristina que este la soberanía popular tenía derecho avanzar y a poder definir cuál era el destino como nación y a conseguir condiciones de igualdad y a recuperar la idea del del Estado Nacional Autónomo de una región autónoma y de de una Latinoamérica unida y confronte con los poderes mundiales estos poderes oscuros esta esta posibilidad esta 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 discusión tiene que ser recuperada a la luz de un debate que implique también la discusión respecto a qué es a qué significa la democracia porque el problema de la limitación de la igualdad es una limitación de la democracia y es de alguna manera un mal una mala evolución es un retroceso un fuerte retroceso en términos de lo que nos puede garantizar la 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 los mecanismos institucionales de la de la de la de la de la representatividad de la representatividad ahora el gran desafío es poder combatir y poder develar este estas cuestiones que están detrás en la Argentina y en el mundo que vivimos para poder para poder recuperar que las lógicas de la representatividad para poder avanzar en que las lógicas de la representatividad de la representatividad se aúnen con los mecanismos de sustantividad de la de la de la democracia en la Argentina pero la el el problema y para y para y para terminar y plantear planteando planteado desde una subjetividad se nos plantea el este el desafío de cómo en estas condiciones presentamos un amanecer que implique la recuperación de todo lo hecho en una en un en un nuevo momento que implica que implica y yo esto lo quiero marcar para para el debate creo que es un error confrontar dos programas en el sentido del programa que hoy tiene el gobierno de 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 los Macri respecto y confrontarlo como este confrontar como alternativa lo que se hizo en lo en el gobierno anterior en realidad hay que recuperar el proyecto del gobierno anterior en sus categorías sustantivas como la de la igualdad y ejemplificar cómo se avanzó en aquel momento pero también hay que tener este un discurso que implique la posibilidad de la reconstitución de ese programa de ese programa hacia el futuro de la reconstitución de las cuestiones sustantivas de ese programa hacia adelante no solamente en la impugnación a lo actual y a la recuperación de lo pasado sino en desafiarlos a ellos con un programa de futuro que es la introducción de la política y que es plantear que la 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 cuestión soft que ellos presentan en términos de presentarse como con los gestores es una mentira encubridora de un programa de retroceso social y de retroceso político para la Argentina aplausos